La planta de Opel en Figueroa se queda en exclusiva con la nueva generación del Corsa y con su versión eléctrica. El anuncio lo ha hecho el consejero delegado de la marca alemana, Enmaril. Tenemos dos noticias importantes. Número uno, el Corsa en exclusivo en la planta de Dalagosa en 2019. Segundo, vamos a tener el Corsa eléctrico, también en la planta de PSA en Zaragoza. Y eso es de forma exclusiva. En 2019 comenzará la producción de la sexta generación del Corsa. En 2020 se iniciará la versión eléctrica. Opel será eléctrico y Zaragoza será la primera planta del grupo PSA en Europa que producirá un modelo Opel eléctrico en nuestras líneas de montaje. Al acuerdo se llega después de intensas negociaciones, como explica el director general de Opel en España. La verdad es que toda la negociación que hemos tenido en los últimos meses ha sido complicada, dura, con muchos retos. Pero al final la responsabilidad de los sindicatos, del comité de empresa en general en nuestra planta y con el apoyo masivo también, no solamente de la comisión negociadora, sino de todos nuestros empleados, pues hemos hecho posible esta noticia. La dirección de Opel España y el comité de empresa firmaron antes de este anuncio el convenio colectivo que fija las condiciones laborales para los 5.400 trabajadores de la planta de Figueroelas hasta 2022.